Deportes CRN es presentado por Academia Internacional TGW Béisbol, cambiando la vida de los niños a través del deporte, con sedes en Valencia, Maracay y Maracaibo, Venezuela. Síguenos a través del Twitter, Instagram y Facebook como TGW Béisbol. Hola amigos, bienvenidos a la sección deportiva del Centro Regional de Noticias. Les saluda Egmari Ugarte y estas son las notas más importantes del mundo deportivo. Con el triunfo ante la Real Sociedad, el Barcelona se acerca con ventaja de 4 puntos sobre el Real Madrid. Por su parte, en el balompié nacional, el Carabobo Fútbol Club ganó ante el Aragua Fútbol Club. Los detalles a continuación. El Barcelona dio un paso más hacia el título de la Liga Española al derrotar este sábado 2 goles por 0 a la Real Sociedad. En la jornada 36, colocándose con una ventaja provisional de 4 puntos sobre el Real Madrid, que recibió este fin de semana al Valencia. Los goles del brasileño Neymar de cabeza en el minuto 50 y de Pedro Rodríguez en el 85, en un bonito tanto del Canario que anotó de chilena, de espaldas a la portería dieron un triunfo importante al conjunto catalán, a dos jornadas del final ante un equipo vasco que resistió la primera parte. Pasando a materia de fútbol nacional, arrancó la lucha por la cita internacional y el Carabobo Fútbol Club logró dar su primer paso al vencer 1 a 0 al Aragua Fútbol Club en el choque de ida correspondiente a la primera fase de la serie pre-sudamericana y que se escenificó en el polideportivo Misael Delgado de Valencia. El principal, Ángel Arteaga, indicó el inicio del encuentro y la presión por parte de ambas escuadras no tardaron en ejercerse dentro del sintético de la Bolívar. Al minuto 5, Diego García cobró tiro libre peligroso que transitó a un costado del arco aragüeño. Los maracayeros intentaron anotar el 1 a 1, pero la defensa valenciana solventó las arremetidas contrarias y mantuvo la puerta carabubeña intacta. Con los tres pitazos finales, los granates dan un paso en la primera fase y buscarán definir la llave el próximo miércoles 13 de mayo en Maracay. Pasando a materia de béisbol, los venezolanos Luis Aparicio y David Concepción se convirtieron hace 46 y 30 años en el segundo latino y segundo venezolano en conectar los 2.000 hits en las grandes ligas. A continuación, un pequeño repaso de estos criollos y sus hitos en la MLB. De casi 18.500 peloteros que han jugado en las grandes ligas, solamente 276 han logrado reunir al menos 2 millares de imparables y apenas 38 de estos sobresalientes bateadores nacieron en países de la cuenca caribeña. El primer latino que alcanzó esta hazaña en la Liga Nacional fue el puertorriqueño Roberto Clemente, quien lo consiguió con los piratas a finales de la campaña de 1966, mientras que tres años más tarde le tocó el honor al venezolano Luis Aparicio de ser el que encabezó la lista de la Liga Americana, con los medias blancas de Chicago a principios del certamen de 1969. Aparicio lo consiguió a la edad de 35 años en su décima cuarta temporada, penúltima con el uniforme patiblanco. El segundo venezolano que conectó 2.000 imparables en las grandes ligas fue David Concepción. De su emblemático hit se están cumpliendo exactamente este lunes 30 años. Lo conectó un sábado 11 de mayo de 1985 en el partido en que Astros de Houston le ganó 10 a 7 a los rojos de Cincinnati. Fue un sencillo en el quinto inning ante un envío del relevista dominicano Julio Solano. Con la incorporación de Concepción al club de los 2.000 hits ese día, los rojos contaron en su nómina con cuatro bateadores de al menos 2.000 millares de incogibles. Pasando a materia de la NBA, LeBron James encestó tres canastas en partido de la post-temporada ante Chicago Bulls. Con esto el alero iguala a Michael Jordan con más disparo para conseguir victorias. LeBron James sigue consiguiendo registros y hazañas importantes en el mejor baloncesto del mundo. El alero de Cleveland encestó una canasta venciendo la chicharra para sacarle un encuentro a los Chicago Bulls. Con este lanzamiento el rey iguala a Michael Jordan con más disparo para conseguir victorias en post-temporada con tres. En esta oportunidad LeBron James no era el mismo jugador de la actualidad con mucha juventud y talento por explotar. El alero sentenció el segundo encuentro de la serie controlando con un triple para ganar 96 a 95. Amigos, hasta aquí las notas más importantes del mundo deportivo. Se despide, Mario Ugarte. Continúen con mucho más del Centro Regional de Noticias. Deporte CRN fue presentado por Academia Internacional TGW Béisbol, cambiando la vida de los niños a través del deporte. Con sedes en Valencia, Maracay y Maracaibo, Venezuela. Síguenos a través del Twitter, Instagram y Facebook como TGW Béisbol.